De regreso en Mundo Insólito, ahora por supuesto con nuestro segmento Alegría y les hago una pregunta porque honestamente yo no lo sabía, pero ¿sabían ustedes que existen las aguas bioluminiscentes? Así como lo escuchan y es que se trata de un resplandor azul fluorescente causado por miles de millones de algas que cuando son perturbadas por olas o corrientes, pues las diminutas células parpadean liberando una enorme fuente de luz que ilumina el agua que las rodea. Por ejemplo, a ver, en Bahía Mosquito, que está situada en la costa sur de las Islas de Vieques, en Puerto Rico, se alberga la bahía bioluminiscente más brillante del mundo y esto según el Record Guinness. Pero bueno, este señor Patrick L.A., Patrick L.A., que es un fotógrafo y videógrafo que se encarga de documentar cuando hace viajes, se ha encargado de ir a varios lugares donde hay aguas bioluminiscentes y donde están estas algas. Y de hecho, si ustedes van a su Instagram, que es arroba patrickpiso.la, porque vivo en Los Ángeles, pues van a poder disfrutar de varios videos donde él muestra pues su interacción con estas aguas bioluminiscentes. Y de hecho, hay un videíto que creo que está pues más abajo, no sé honestamente cuál es exactamente, porque yo estuve, miren qué lindo con el patito, claro, cuando nada, pues las algas se activan. Pero él hay un video que él agarra una de esas algas y las empieza a pasar mano por mano y se ve perfectamente pues el efecto. Me parece súper mágico, súper lindo. Definitivamente, este mundo es sorprendente e insólito. Y bueno, ya para despedirnos, ustedes saben que siempre me gusta despedirme con algún videíto gracioso, como es el caso de este perrito que tiene definitivamente una actitud de lunes, una actitud para empezar la semana trabajando, cómo no. Y es que miren cómo está ayudando a ese señor de construcción. Miren, le pone la tierra y él quita la tierra. ¡Ay, qué cosa tan linda! Esa es la actitud que tenemos que tener esta semana, productiva, proactiva y por supuesto, de salir adelante. Y con esto hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias por haberme acompañado el día de hoy. Recuerden seguirnos a través de todas nuestras redes sociales, arroba BTV Miami y mandarme todas esas notitas curiosas a arroba Vicky Moreno. Bueno, nada, los dejo con más programación de EBTV y nos vemos en una próxima vez en Mundo Insólito. Bye. Este programa fue presentado por Entrena tu cuerpo y tu mente. Somos uno, somos All Training.